El secretario de salud, yo no sé a qué se dedica, se dedica a nada más a pasear, o sea, tiene que hacer algo, el centro del, perdón, el psiquiátrico es tan nefasto, o sea, de verdad, créame, es una porquería el psiquiátrico. La abuela de los hospitales psiquiátricos es el manicomio, ahí era habitual el encadenamiento de pacientes trastornados que no merecían tratamiento médico. En Oaxaca, el Hospital Cruz del Sur no se ha podido sacudir ese tipo de viejas prácticas, que lejos de ser un aliciente de ayuda y recuperación de enfermos, se convierte en un área de castigo, peor que la cárcel, así lo consideran algunos pacientes. La institución ubicada en la jurisdicción de Reyes Mantecón cuenta con servicios profesionales de psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeras, farmacia y vigilancia, pero, ¿hasta dónde realmente contribuyen en sanar a los pacientes? Esta es la tercera y última parte de la denuncia hecha por Gabriela, paciente del hospital psiquiátrico, que evidencia severas deficiencias en la institución. Y que me tenía que quedar a fuerza, me tenía que quedar, me hizo una hoja, me dice, fírmame aquí porque te vas a que supuestamente era un internamiento voluntario. Dije yo que no le iba yo a firmar nada porque no era mi voluntad internarme. Se salió, no sé con quién fue a hablar, regresó y me dijo que ella tenía la capacidad para internarme, quisiera yo o no quisiera yo. Habla de la segunda ocasión que contra su voluntad y sin el aval de uno de sus familiares, fue internada solo porque así lo decidió su psiquiatra, Ana Luisa Gómez Morales. De ahí bajaron las enfermeras y dos guardias. Los guardias me lastimaron, me agarraron peor que un delincuente y yo les decía que me estaban lastimando. Incluso aquí tengo moretón, en esta parte de aquí tengo otro. Y les decía yo que me estaban lastimando. Me decían, pues entonces no te resistas. Le digo, es que yo no me voy a meter, o sea, no voy a meter porque mis hijos están solos. Llegando al pabellón, donde están todas las mujeres, llegan, me sujetan, me amarran, me ponen una sabana en la cara y yo le dije que no me pusieran la sabana porque a mí me da miedo. O sea, es una angustia terrible tener una sabana en la cara. Le dije que no me la pusieran, que por favor me la quitaran, se lo supliqué, no me hicieron caso. Y sí les dije que adentro eran a lo mejor algo, pero afuera no eran nadie. Después en la cama me amarraron, me tuvieron amarrada como una hora o 40 minutos, pero no me desamarraba. Y nada más, de embalde les gritaba, les decía que me desamarraran, pero no lo hacían. Y se pregunta si lo que realmente se busca en ese hospital es sanar o enfermar todavía más a los pacientes. Yo lo que quiero es que alguien haga algo, porque no soy la única paciente que ha pasado eso. Hay más pacientes. Y no tiene caso ir al psiquiátrico, se supone que quiere sanar, no enfermarte más. Y ya no puedo. También cuestiona. Lo que es el hospital psiquiátrico es una verdadera porquería, o sea, no se lo desean ni a tu peor enemigo. Cuando a mí me dijo la psiquiatra que me tenía que internar, yo le dije que no, porque ya sé cómo te tratan adentro. Si te cedan, tú no sabes ni qué te hacen. Y además, los que nos vigilan son los guardias. No hay ninguna mujer, son puros guardias. Mujeres nada más son las enfermeras. Y se supone que si te va a desvestir alguien, porque dice una mujer. Yo sé que hay enfermos que tienen demasiada fuerza, pero por eso no cedan, por eso no cedan. Y ayer precisamente el guardia, lo que más me da coraje es de que me tapó la cara, me hizo vivir momentos de angustia en unos instantes, que te pones a pensar y dices, bueno, ¿qué me van a hacer si no estoy haciendo nada? O sea, sí me resistí porque no quería yo estar ahí. Y te pones a pensar y dices, ¿qué me van a hacer si yo no quiero estar aquí? El suministro indiscriminado de medicamentos controlados parece ser el único método de tratamiento. Se supone que vas por ayuda psicológica y terminas peor de lo que vas. Y yo sí le digo tanto a Gavino como al secretario de salud que haga algo, que no nada más se hagan pensativos, pues. Hay más mujeres adentro que nada más andan diabulando todas drogadas o sedadas porque les hablas y andan en otro mundo. Y se supone que lo que tienen que hacer es curarnos, no fregarnos. Y lo que están haciendo es fregarnos cada día más. Yo no he visto ningún paciente que salga coherente de ahí. Todo el tiempo que he estado, en lugar de ayudarlos, llegan peor o salen peor. Informa para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.